Música Al hospital regional del Magdalena Medio fueron trasladados un hombre de 24 años de edad identificado como Ángel Opino Manjarrés y a quien las autoridades señalan como alias Tuqui y un menor de 17 años quienes resultaron heridos con arma de fuego en medio de un atentado sicarial registrado en el barrio La Esperanza la noche del martes. La noche anterior se llega una información al CAD donde dice que se enfrentaron unos disparos armas de fuego obviamente y nosotros nos trasladamos al lugar y efectivamente si resultaron dos personas heridas una de 17 años otra de 24 pero al parecer las personas que llegaron y se movilizaban en una moto de color morado iban a atentar contra la humanidad de la persona de 24 años. Aseguran las autoridades que investigan el suceso y que alias Tuqui tendría ya antecedentes no obstante descartan que esto haya tenido relación con el atentado. La persona que es mayor de edad si tiene por ahí algunos antecedentes pero creemos que eso no tiene nada que ver con el hecho que sucedió, son dos cosas totalmente diferentes. El menor de 17 años recibió dos impactos que afectaron su brazo derecho y la clavícula izquierda el hombre de 24 años recibió un impacto a la altura del muslo y pierna izquierda.